Mediante una firma de comodato, el barrio Pichaló próximamente contará con un dispensario médico, gestión que realizaron moradores del lugar para recibir atención en medicina general, odontología, enfermería y asesoría legal. Este sitio está dirigido principalmente para los habitantes de la parroquia Juan Montalvo y alrededores que requieran de estos servicios. Hemos gestionado, no ha sido tan difícil para hacer el arreglo del subcentro, ya que es primordial para nuestra gente de aquí que necesitamos y no me queda más agradecer a todas las autoridades que nos han ayudado y ojalá se dé esto para beneficio de todos nosotros que necesitamos y que salga adelante el barrio. La firma de comodato es por 10 años para el uso del dispensario de salud Pichaló, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la Coordinación Zonal 3. Recibir este comodato, esta infraestructura para poderlo arreglar y poderlo colocar ya un dispensario médico, que gracias a ellos nos van a adecuar, nos van a colocar un dispensario médico para que ustedes puedan recibir esa atención y no tengan que viajar muchos kilómetros, no tengan que viajar muy lejos a recibir su atención, que mejor hacerlo de lunes a viernes justamente aquí. El día de hoy hemos realizado ya la entrega con la firma de comodato para este dispensario médico. Con el apoyo de la Municipalidad y Patronato de La Tacunga, aseguraron que se contará con esta casa de salud en el menor tiempo posible. Las autoridades ratificaron haber cumplido con un objetivo más que estará al servicio de la ciudadanía. Como municipio, a nombre de mi persona como alcalde, comprometernos a prestar nuestro contingente, cualquiera que sea, lo más rápido posible, capaz que en el menor tiempo esté ya al servicio de ustedes. Se va a hacer realidad para todo el sector de Pichaló un dispensario médico por la salud de las personas del sector rural, que creo que son las personas que más lo necesitan y las personas que más a más tenemos que ayudar. Para eso estamos acá. Esta es una iniciativa y gestión por parte de los habitantes del sector de Pichaló y la parroquia Juan Montalvo, que sin duda aportará la salud de quienes más lo necesitan. Para Marca TV, Joana Medina.